Bueno Germán, la firma nuevamente se lleva a una serie de premiaciones, de laureles, en un certamen de ribetes nacionales en el que participaron el pasado fin de semana. ¿Cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andas Freddy? Muy bien. Sí, la verdad que sí, participamos en la 18ª edición del concurso nacional de queso de la Expo Zupacha. La empresa nunca había participado y bueno, la verdad que con resultados más que positivos. ¿Cuántas firmas participaron? Bueno, había más de 240 quesos en todos los concursos y creo que era arriba de 40 empresas. ¿Y qué premios se llevaron? ¿En qué quesos? Sacamos oro, plata y bronce con los quesos untables, oro en el azul, sacamos oro con grulleri, plata con grulleritos, quesos con ojos, y en los quesos duros tuvimos, que hay diferentes categorías, creo que son cuatro categorías, que sacamos oro con el sardo y plata con el romano. Y también lo que se destaca es que el queso gruller salió como el gran queso, queso del concurso, queso del año. Qué bueno que la firma pueda seguir cosechando este tipo de elogios y de reconocimiento. Sí, la verdad que sí, porque es un reconocimiento al trabajo y al día a día y a las discusiones que por ahí se surgen en el día a día. Entonces, bueno, que te reconozcan de afuera es interesante, la verdad que es lindo. ¿Y otros concursos asoman a corto plazo? Y ahora en mayo tenemos el concurso nacional de queso con ojo en la Todo Láctea que se hace en San Francisco. Así que Carlos Molina, que está a cargo de eso, tiene una mochila para demostrar otra vez. Muy bien. Vamos a charlar con los maestros queseros, lo decimos así, ¿está bien? Maestros queseros. Maestros queseros. Bueno, contame de los untables, que es el producto más joven de la firma. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Yo soy Alejandro, estoy a cargo de la parte de desarrollo de la empresa. Y bueno, sí, los quesos untables se elaboran con materias primas que elaboramos con la empresa, con quesos grulleras, dulces, miduros y cremas, los cuales a uno se emisionan, se mezclan y bueno, le dan al producto esa característica de cremosidad y mintabilidad propia, bueno, con los cuales ganamos ahora el concurso este de Zipache. Y se llevaron tres medallas ahí. Correcto, sí, lo que es sodro, placa y bronce, con el clásico cheddar y jamón. Muy bien. Estos productos son los más jóvenes del mercado, ¿no? De la firma. Exactamente, correcto, exacto. Es así. Muy bien. ¿Qué responsabilidad para seguir por esa senda? Porque después cuando descargan esa mochila, por un lado es un elogio, pero después hay que revalidar esto constantemente. Sí, sí, seguro que estamos obligados a mantener esa calidad de producto, bueno, en todos los mercados. Muy bien. El queso azul es un emblema, una exquisición, visité reconocido nacional e internacionalmente. Maestro Queceros, es usted del queso azul. Vamos a presentarnos. ¿Cómo le va? Sí, Luis Cusbia, mi nombre. Estoy a cargo de la línea del queso azul. Muy bien. Bueno, Luis, se lleva todos los elogios el queso azul, desde la mesa tradicional hasta estos certámenes. Qué lindo va a recibir estos reconocimientos. No, la verdad que muy contento. La verdad que en Cassini Cesarato hace ya muchos años que comenzó con el queso azul. Ha tecnificado mucho la línea, ha crecido mucho en volumen, se procesan muchos litros diarios y, bueno, acompañó este crecimiento la calidad del producto que logramos. Así que, bueno, muy conformes por todo esto. Entonces, si le tiene que contar a la gente en 30 segundos, en un minuto, cómo se hace un queso azul, cómo lo define. Es complejo, tiene etapas que son bastante, o sea, requieren de seguimientos especiales. Es muy complejo el tema de que, para mí lo que más me gusta, me apasiona, es que queremos un gran desarrollo de hongos en el interior del queso, pero que no crezca nada de hongo en la superficie, porque el mercado argentino no lo quiere, es un defecto. Y, bueno, eso hace que, bueno, nos lleve a estar día a día muy detrás del proceso para lograr esto, ¿no? El proceso de maduración, desde la elaboración hasta que llegue a la góndola de un supermercado, hasta un almacén, ¿cuántos días o cuántas semanas deben pasar? Mirá, desde que se elabora el queso hasta que llega a la góndola son aproximadamente 50, 60 días, ¿sí? El proceso de elaboración en sí, desde que se elabora hasta que está el queso que va a madurar, son dos días, 48 horas, es un proceso bastante largo. Después estás unas 3, 4 semanas madurando, se embala, se envuelve en aluminio y después queda madurando en cámara fría y cuando tiene ya 50, 60 días elaborados pasa a las distribuidoras para su venta. ¿Siempre se trabaja con la misma gente? ¿Cada maestro que se lo tiene su grupo de trabajo? No, eso es importante, se ha tecnificado, se ha estandarizado mucho el proceso de elaboración. Sí es cierto que detrás de cada parte del proceso hay una persona, hay gente que está muy comprometida, muy en el día a día para llegar a esto, ¿no? Muy bien. Venimos por aquí, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Carlos Molina, soy responsable de la producción de quesos duros y cerniduros con ojos. Bien, otros de los quesos que también se llevaron todos los galardones. Sí, realmente estamos muy contentos porque hemos logrado una medalla de plata en el queso grullerito y el queso grullero una medalla de oro. Y después, a partir del concurso, tuvimos el mejor puntaje en el queso grullero y entonces fue galardonado con el queso del año en ese concurso. Después también tuvimos algunos otros reconocimientos, como hacer en el queso provolone una medalla de plata y en el queso sardo también una medalla de oro. Si usted, conocedor y maestro quesero, sabe del producto que se está elaborando hoy y lo compara con el producto que se hacía hace 10 años atrás, 15 años atrás, ¿hay sustanciales diferencias o hay pequeñas modificaciones que llevan a este rango de excelencia? Hay realmente un cambio en la tecnificación, es decir, el conocimiento de lo que son las bacterias lácticas ha avanzado mucho a través de la investigación y sí se han estandarizado mucho los procesos. Antes eran elaboraciones donde era mucho más artesanal la elaboración y ahora está el proceso mucho más estandarizado. Lo cual implica a cada maestro quesero estar allornado, estar atento a esas modificaciones para seguir en estos tiempos. Sí, normalmente estamos siempre actualizándonos con las empresas proveedoras de insumos que son ellos los que nos van dando los avances tecnológicos en el mundo, sobre todo en Francia, en España y en todas las otras partes del mundo. Gracias.